muy pero muy buena gente bienvenidos otra vez a mi canal yo soy Don Papa y vamos a estar jugando nuevamente al Sherlock Holmes Crimes and Punishment, Punishment and Crimes o no me acuerdo ya como se llama este juego la verdad es que estoy haciendo tres capítulos en un mismo día porque me está gustando el juego y no lo quiero dejar de jugar y avanzar en el progresar en el mismo sin grabarlo quiero que hacer la serie entera así que en el capítulo anterior habíamos investigado el caso de Peter el negro y estábamos investigando justamente perdón me he perdido bien habíamos mandado dios mío qué carajos sé que no me acuerdo qué estoy diciendo bueno este es el tercer capítulo vamos a investigar todavía lo que es el caso de Peter el negro habíamos mandado a Wiggins a investigar a los los nombres de los marinos que encontramos en la agenda en la casa de Peter y ahora vamos a ir a los Cotranshar que nos llamó el jefe qué hace che todo bien tanto tiempo ok acá el capitán me quiere ver o algo Mr. Holmes, estoy feliz de verte como siempre, ¿qué ha sucedido? un nuevo suspeito, Liam Hurtley, estoy pensando que este caso será resolvido muy rápido ahora tan rápido, mira vos le vamos a hacer hablar a las piñas ah sí, y una otra cosa, el constatador me dijo que al momento de su arresto el chico escribió una carta una carta ¿la tienes? por supuesto, está en la rueda de evidencia, a tu disposición, admiten que por una vez Mr. Holmes no, 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 nunca, nunca voy a admitir que ustedes policías mediocres que dicen nada más que Mr. Holmes o sea no puede ser que personas que digan nada más que sean más inteligentes que yo, no estas son las de Nelligan y estas son las pruebas de Hurtley, ok tenemos unas botas que tenemos que ir a Wattman Lee para comparar la talla las botas de Peter eran del 8 y quedaban chicas, las de estas son del 9 y medio van a quedar perfectas ok, vale nada, esto que es una pluma no, si es re linda la pluma la carta, a ver ah, la puta madre, no tengo compuestos químicos acá, maestro ¿qué hago yo? ¿y esto por qué están? pero por qué estaba en gris esto a ver subrayar me dice eh, CP Railway bien, bien, tenemos las pruebas, la que dijo este ok, trato de... 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 trato de hablar y comentar el video pero me pierdo muchas cosas, esa es la cagada pero que pasó recién, pará ah, que me pierdo, que me pierdo, que me pierdo, que dijiste campeón no, estos no dijeron nada, esta madre loco bueno, acá tengo para unir algunas piezas Peter Cario no fumaba, bono de desaparecidos... con caja de latón desaparecida... ajoo, ay, Dios mío, no, es increíble yo soy associates yo tenia que ser especialista en investigar casos Bonos robados Los valiosos bonos de valores estaban guardados en la caja de latón Robada No, eso no lo deducí Yo lo hizo solamente el juego ¿Qué pareció acá? A ver John Nelligan pudo haber sido sorprendido Mientras robaba los bonos Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Cary ¿Pero vos crees que? Yo no creo Entonces Tenía que haber sido eso Una persona sola ¿Nelligan es culpable? Pará, 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 pará Claro, si yo pongo esto Como que fue un tiro afortunado De la puta vida misteriosa ¿Nelligan es el asesino? ¿Pero por qué? Bueno, tenemos todo Intentaba recuperar el cuaderno Los bonos están robados No, quería robar los bonos De latón robada Pero no tengo la lata de la caja de latón ¿Cómo podemos culpar a... ¿Nelligan es culpable? John Hopley y Nelligan asesinó a Peter Cary Queda probado por su deshonestidad Y por el hecho de que estuvo en la escena del crimen ¿Qué hago acá? John Hopley y Nelligan ha sido hallado culpable por el asesinato Debe ser castigado por su desesperado crimen John Nelligan es una víctima de las circunstancias Su niñez quedó ensombrecida por la pérdida de su padre Siempre soñó con reunirse con él Con averiguar qué pasó Tomó una mala decisión Y se metió en problemas Ah, pará, pará Pará, pará No sé Estas cosas de resolver así tan fácil No... No me van Yo quiero seguir investigando Pero no quiero meter a alguien preso Capaz tiene repercusiones en el juego O algo por el estilo Acá no está el pendejo ¿Está quién es? Ah, hay que hacer Ah, mirá Ah, perfecto Puedo interrogarlo Vamos a interrogarlo No lo quiero meter Preso Sin investigar bien el caso Dime, señor Nelligan ¿Qué exactamente ¿Qué esperabas encontrar Dentro de la cabina de Peter Carey? Yo... Yo... Yo intentaba encontrar Algunas informaciones sobre mi padre Mmm... Vamos a hacerle los bonos Me asumió que tuviste otro propósito Para retirar los certificados de bondad ¿Estoy correcto? Sí Yo descubrí un poco de tiempo Que un poco de las seguras Habían desaparecido En el mercado de Londres ¿Puedes imaginar mi amazamiento? Yo he pasado meses Tentando encontrarlos Y al final Yo descubrí que el original Vendor Había sido Capitán Peter Carey Estos libros Estos libros Ellos pertenecen a mi familia Pero no lo conseguí No encontrarlos ahí Nooo... Eso es todo por ahora Bueno... Te veré pronto, joven No hay un hombre No hay un hombre No hay un hombre Hay que ver si él lo mató Ese es un tema Por favor escorte a este suspecto Para interrogación No me mientan Tiene más cara de hijo de puta Y yo creo que este fue el que Me mató a pobre Peter ¿Verdad? ¿Qué ha sucedido que deberías ser traído aquí? Mi nombre es Liam Hurtley, eso te puedo decir, pero no te encuentras nada más que eso. Bueno, veremos. ¿Qué es esto? Cicatriz vieja. Ah, cicatriz acá, mirá. La ropa nada, esto nada, no hay nada. Pañuelo. Pañuelo con herrerillo capuchino bordado. ¿Qué es un herrerillo? No sé, algo raro. ¿Qué es eso de los pantalones? Restos de... restos. Bueno. Flaco, pasaron dos días. No te podes limpiar los pantalones para no ser tan culpable, o sea... Un poquito de... Higiene, amigo, dale. Manos de jardinero... Manos de jardinero, pará que tengo que... Sin jardinero. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará que me pongo loco, me pongo loco con esta investigación. Inpeccionar la escena del crimen... Sí, sí, eso, hay que hacer eso, eso. Dale, abrite, 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 que quiero ir rápido ya. Tarajo, ahorita que está la puerta. La vieja me mintió. La vieja me mintió. Vieja de puta. Acá, examinar huellas. Las botas de Horley. Decime que encajan, pero... Estas botas de Horley. Estas botas de Horley. Exactamente. Pero, papá. A mí. A mí me vas a embaucar, vieja hija de puta. No, 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 no. A mí no me jodés. A mí no me jodés, vieja puta. ¿Dónde estás? Estás acá. ¿Qué pasó? Que tenía jardinero. Que tenía jardinero. Que tenía jardinero. Que tenía jardinero, hija de puta. Yo sabía. Yo sabía que estabas mintiendo. Vos sos la asesina del viejo. ¿Quién en carajos es Liam Horley? ¿Quién en carajos es Liam Hurtley? ¿Quién en carajos es Liam Hurtley? Ahora no sé a nadie por ese nombre. A mí no me mientas, vieja. A mí no me mientas. Vieja puta. Vieja puta. Yo sé que estás mintiendo, yo sé que estás mintiendo. No, ¿dónde está? Acá. Esto. Las botas de Liam Hurtley coinciden con las huellas halladas en Woodsman Lee. Lo que prueba su presencia así. Sin embargo, Judit Kairi niega que tenga un jardinero. Pero si yo sé que tenés jardinero. Vamos a cambiar esto. Esto no me va. No es así. No fue el pobre pibe. El pibe no tiene nada que ver acá. Más pruebas. A ver. No. Intentos de allanamiento. Vamos, 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 vamos. Bien. A ver. Tenemos más pruebas. Se está poniendo muy bueno. Me gusta. Un intento de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre. La víctima lo que podría demostrar la culpabilidad de quien lo realizara. Nelligan estaba buscando los bonos de su padre en el interior de la cabaña de Peter. Kairi. Eso explica su presencia en la escena del crimen. Bien. Bien, bien. Acá tenemos un par de, no sé qué son, dos bolas. Ah, son las dobles estas. John Nelligan pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Kairi. O, Nelligan es inocente. John Nelligan es víctima de las circunstancias. Bueno. Claro. No coincide con el perfil físico ni con el perfil psicológico del asesino. Eh... Puta. Puta. Pará, pará. No, no quería salir. Vieja puta, vos estás mintiendo, vos me estás mintiendo. Vieja trola. Vieja trola me está mintiendo y no me cabe ni a palo. Si pongo esto... No. No. Pará. Tiene ser así este de acá. Pero... ¿Qué carajo con eso acá? ¿Querés investigar? ¿Querés investigar? ¿Vamos investigar? ¿No? Uy, me pego un coletazo en la cara. Hijo de puta. Eh... ¿Tengo más piezas? No. Peirin... Peirin no fumaba. Puta madre. Es que... Mmm. Que bronca. Eh... Es antiguo de... Uy, me ha mejorado unos pelos el gato del horto. Un intruso arrestado por la policía. Es antiguo... Es un antiguo soldado que dejó al ejército cuando fue herido. Ahora lleva una vida tranquila trabajando de... Jardinero... Jardinero probablemente en... Nooo... Vija puta. ¿Por qué no me decís? Puta. Puta. Vieja puta. ¿Y esto qué es? Bueno, apareció acá... Bien horrible. Vamos a ir al departamento... Hacer las pruebas... Químicas. ¿Qué querés? Por rompá las bolas. ¿No ves que estoy haciendo un video? ¿No ves que estoy haciendo un video? No me lo escuché haciendo un video. No. No jodas. Nuestro querido Sherlock Holmes. Este gato me llenó de pelo. Y imagino que... Tiene que haber algo... Allá. El coso este... El laboratorio este, ¿no? Sí. Recuperar la carta de Horley. A ver. O sea. Si podemos incriminar a la vieja... ¡Mmm! ¡Que ganita vieja puta! ¡Mmm! Y ya! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dijiste? Uh, Dios mío, pará. Tercero es el naranja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Pero el verde no sé dónde caras jugó, o sea el verde no está en la nota acá. Y si el verde va segundo, esto se lo digo después de haber probado millones de combinaciones diferentes, así que ya estoy como medio podrido y cansado de la mente, entonces podría llegar a ser naranja, incoloro, naranja de vuelta, en serio, claro el verde estaba ahí al pedo y probé poner azul, azul, el verde no, porque el verde es el rojo del tercero, supuestamente ya que se, ya son las 5 y 10 de la mañana, estoy haciendo este video hace una hora, y de la hora que estoy haciendo el gameplay, media hora fue haciendo esto. No, estamos jugando al paint. Hice lo que me dijiste y lo escondí bien, pero te pido que reconsideres Ion te juro y recuerdes nuestras promesas, no he hecho nada de sonroso por lo que debas de mi. Ok, 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 ok. Bien, 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 ahora voy a acabar con Horly me parece, ¿no? O con la vieja. No, tengo que acabar con Horly porque esto es, esto es para ir a romper las bolas a Horly. Te juro que estuve media hora haciendo el puzzle de mierda ese. Campeón, te mandaste muchas cagadas, muchas cagadas si vos lo sabes, y no te hagas el, 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 el buenito que tienes una cara de hijo de puta. Me desperté, me desperté, son las 5 y cuarto de la mañana, me desperté hijo de puta. ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué, qué hacías ahí? ¿Qué hacías en Woodman Lee? Eh, eh, puta. Dime, Mr. Hurtley, ¿qué estabas haciendo en Woodman Lee? ¿Woodman Lee? Nunca he estado allí. Mmm, si, eso quería que digas. Eh, las botas de Horly coinciden. Oh, la carita, la carita, eh. Presencia en Woodman Lee. Now that your presence at Woodman Lee has been proven, would you care to explain it? Dale, habla. I don't remember. What would I be doing there anyway? ¿Por qué? La carta, la carta, la carta. Hurly es jardinero. Jardín bien cuidado, las botas de Hurly coinciden. Apa, acá me, eh, 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 eh. Ahí como que me cagasta un poquito. Eh, puede, serミ, eh, 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 eh. Puede ser, que sea el jardinero. Hmmmmmmmmmmm, eh, copies si, puede Valdez Hurly es jardinero. porque eres el jardinero en el leo de woodman no... ¿cómo es? observé tus manos me dijeron que trabajas con la tierra pequeños fragmentos de plantas agregados en tus tránsitos indican que estabas agregando muy recientemente pero la clave más obvia se presentó en el hielo, embruidado en tu handkerchief una pestaña ¿como eso? para ganarlo si estaba de otro lado bien, bien, me entendiste si, soy un jardinero y fui allí para obtener mis herramientas mmmm... ¿pero para qué fuiste a buscar tus herramientas a la noche? querido Hortley entonces, dime, señor Hurtley ¿qué escondiste? ¿escondiste? ¿qué estás hablando? mmmm... la carta la carta de Hortley si, toma ha... 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 nada es imposible para la química como dice acá, eh... querido amigo Hurtley ha... 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 no... no tiene nada que ver con nada mmmm... me gusta... el... Sherlock Holmes... mmmm... Mr Holmes... Mr Holmes... Mr Holmes... Mr Holmes... se está poniendo interesante la cosa yo quiero... saber que este... este fue... Liam Hurley fue el que asesino a Peter el negrito y este pobre chico bueno... circunstancias de la vida fue a investigar la casa del viejo para recuperar cosas y... lo están tratando de incriminar al pobrecito pero... bueno... vamos a dejarlo hasta acá ya saben... tercer capitulo se viene interesante la cosa yo se los aseguro no porque haya jugado a los juegos sino porque lo veo interesante y me gusta ya saben que tienen que... compartir el video darle... así el botón de like eh... suscribirse al canal si les gusta el contenido que estoy subiendo actualmente y... bueno gente... nada mas... nos veremos en el cuarto capitulo hoy grabé tres capitulos tres capitulos seguidos ya son las cinco y cuarto de la mañana un buste que me rompió la cabeza no sabe lo que fue boludo me rompió un poco nos vemos adios